Hola, buenas noches. ¿Se oye bien? Bueno, mi nombre es Marcela Leiki, soy arquitecta. Y, bueno, la mayoría de los arquitectos generalmente diseñan espacios, construyen edificios, diseñan fachadas. Yo diseño un solo espacio, un espacio en el que me preocupo porque los alimentos sean bien procesados, porque las medidas en las que trabajan los empleados de estas cocinas sean medidas ergonométricamente razonables. Y también me preocupo que el equipamiento que va dentro de esos espacios sea el equipamiento justo, ni más ni menos. Este espacio al que yo me refiero es la cocina, que generalmente es un proyecto dentro de un proyecto. El arquitecto que hace la obra me entrega ese único espacio y yo hago un layout dentro de un proyecto general. Dentro de la arquitectura hay muchos temas que tienen que ver con la gastronomía y, como dijo Hernán, diseñé cocinas de hospitales, de restaurantes, de bares. ¿Cómo llegué a esta especialidad? No, porque me gusta cocinar, porque justamente no me gusta cocinar. Llegué por casualidad. Cuando yo me recibí, estaba en el gobierno Alfonsín y era la época de la hiperinflación, en donde un ladrillo hoy costaba un valor y al día siguiente no se sabía cuánto, entonces nadie se quería comprometer con una obra. Y bueno, me pareció que era el momento para irme al exterior y hacer una experiencia en otra cultura. Y bueno, el país que me recibió fue Israel y estudié un máster en el Tecnión, que es una universidad muy prestigiosa, a donde acude gente de todas partes del mundo. En donde el problema principal, yo pensaba que era el idioma, porque el idioma es una traba cultural muy importante, pero yo aprobaba los trabajos, así que se ve que el idioma no era una traba tan importante. Y en el momento que yo estaba estudiando en la universidad, estalló la guerra Tormentas del Desierto con Saddam Hussein y decidí que la experiencia exótica en Medio Oriente había terminado y volví a la Argentina. Y me presenté en un aviso que había salido que pedían diseño por computadora. Y yo había aprendido en el Tecnión a manejar una Macintosh. Por supuesto que llegué al aviso diciendo que lo que yo sabía no les iba a servir seguramente, porque yo trabajaba en una Macintosh y en la Argentina la mayoría de la gente trabajaba en una PC. Y me dijeron, no, compramos una Macintosh. Así que me tomaron una prueba y superé a los 30 postulantes que había para ese puesto. La empresa era una prestigiosa empresa de equipamiento gastronómico y empecé dibujando freidoras, hornos. Era el momento en que la empresa iba a pasar del papel al dibujo digital. Entonces yo hice todo lo que es la librería de equipos. Realmente un plomazo, porque dibujar un horno, dibujar una hornalla, dibujar una freidora, no era para lo que yo había estudiado. Esto no era lo mío, entonces les agradecí, me fui. Y estuve trabajando en estudios de arquitectura, diseñé muebles y me volvieron a llamar de esta empresa. Y como yo no quería volver, hice un listado de condiciones inalcanzables para que no me tomaran y aceptaron las condiciones, desgraciadamente, y volví a trabajar con ellos. Pero esta vez, esos bloques que yo había dibujado eran parte de un proyecto, eran parte de un espacio. Y esta vez me pareció que era un poquito más interesante. De todas maneras, siempre esto no era lo mío, era un mientras tanto. Pero mientras tanto yo, a través de la empresa, me contacté con estudios muy importantes, con empresas muy grandes y realicé muchísimos proyectos. Esta fue mi práctica, digamos, como profesional. Pero encontré dentro de la empresa mi propio techo, no solo económico, sino la posibilidad de hacer las cosas más desde un lugar profesional. Entonces, decidí salir de la jaula y una vez fuera de la jaula con un poco más de espacio y un poco más de tiempo, decidí volcar toda mi experiencia en un libro, que era un libro inédito en el tema porque realmente no existía. Y empecé a tomar esto ya desde un lado profesional como algo más mío, ¿no es cierto? Porque ya no tenía un nombre que me respaldaba, sino que era yo misma la que me respaldaba. Yo hoy trabajo como consultora en forma independiente. ¿Y qué tiene que ver esto con la arquitectura? Y bueno, tiene que ver, tiene que ver con la organización de los espacios en base a una toma de partido. Cuando el arquitecto me entrega el espacio vacío, yo tomo una decisión frente a ese espacio, que es la idea esencial a partir de la cual se organiza la cocina. Y quizás como conclusión, yo siento esto, ya sí es lo mío, porque soy feliz con lo que hago. Soy feliz con lo que hago porque cuando voy a ver una cocina que diseñé y hablo con la gente que trabaja en la cocina y la gente está contenta y trabaja bien y los espacios son razonables y no se producen accidentes, entonces estoy contenta porque lo que hice sirve. Y cuando me dan la oportunidad también de continuar saliendo de la cocina, haciendo la parte del interiorismo del comedor, ahí puedo poner en juego las texturas, los colores, la luz, el confort. Y creo que en estas cosas tienen que ver, en realidad coinciden con mi ideología inicial al intentar estudiar arquitectura que tenía que ver con mejorar la calidad de la vida de las personas. En este caso yo creo que cuando alguien que trabaja en una cocina me dice que el espacio es generoso y que trabaja en armonía con la luz y con los tamaños y que cuando alguien disfruta de un espacio en donde se sienta a comer, creo que encuentro mi misión cumplida y mejorar la calidad de vida del que trabaja, del que cocina, del que fabrica, del que proyecta y del que come. Es un poco la ideología mía de poder sintetizar esto, de mejorar la calidad de la vida de la gente desde la arquitectura. Bueno, nada. Aplausos. 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 Aplausos.